Wilfredo, el hecho que Naciones Unidas haya incluido a Honduras en la lista de los países violadores de derechos humanos, ¿qué repercusiones tiene para el Estado de Honduras? Mire, es el secretario general, para empezar, de las Naciones Unidas, junto para los derechos humanos, que él haya incorporado a Honduras en los países que violentan el ejercicio de los defensores de derechos humanos y establecerlo, que este es un mecanismo que coadyuva al trabajo de las Naciones Unidas, y que estos países que desarrollan estas acciones en contra de los defensores de derechos humanos tienen quebrantado a su institucionalidad, debe atraerle, o seguramente tendrá para Honduras repercusiones en el plano económico y en el plano político. Hemos visto las reacciones por parte del gobierno en los últimos momentos, y lógicamente no ha sido para nada cómodo, puesto que el presidente de la República, mientras estaba dando un discurso en las Naciones Unidas, el Congreso de la República aprobaba una legislación que más bien persigue a los manifestantes sociales y a los defensores de derechos humanos, lógicamente, eso contrasta lógicamente con la resolución de Naciones Unidas en razón de la persecución a los defensores. Hay quienes dicen que Naciones Unidas obedece al mandato de Estados Unidos y que cuando se incluye en la lista generalmente son a dictadores de izquierda. ¿Por qué se estaría incluyendo a Honduras en situación similar de Cuba, Venezuela y otros países de Medio Oriente? Es interesante ver la conformación de los países que integran esta lista de los países que violentan la garantía de defender derechos humanos. Hay cosas raras que están pasando en el país. Yo, hay algunas cosas, Emi, que no entiendo. Estoy viendo movimientos diplomáticos, estoy observando el comportamiento en Naciones Unidas, la OEA sí es más complaciente del gobierno de Juan Orlando. Sin embargo, no termino de entender por qué, en definitiva, el nivel de afianzamiento de esta actitud dictatorial del presidente Hernández es bastante firme. Pero no puedo obviar que hay algunas cuestiones en el ámbito diplomático que se están moviendo de una forma extraña y no sé exactamente con qué tenga que ver. Si tenga que ver con la relación de este gobierno con el narcotráfico, con la corrupción, con un gobierno que no da garantía de respeto mínimo de los derechos fundamentales y aunque sea por hipocresía, llámelo usted de la comunidad internacional, pero el tema de derechos humanos es un tema de agenda. Así es que hay cuestiones que solamente las podría calificar como raras que están pasando en el país a nivel diplomático. ¿Esos movimientos diplomáticos a qué se refiere, Wilfred? Me refiero que hay ciertas cuestiones que no logro entender exactamente a nivel de la relación diplomática de varias embajadas con el gobierno de Honduras. Hay un nivel como de distanciamiento, hay un nivel de no claridad en las relaciones diplomáticas y yo quiero entender qué es lo que está pasando. Y como le digo, le menciono algunos elementos que pudieran estar en el tapete. Me refiero a la relación de este gobierno con el narcotráfico y me refiero a la actitud dictatorial de este gobierno y también a los niveles de respeto al Estado democrático de derecho. El hecho que Estados Unidos aún no nombre un embajador en propiedad y tenga una encargada de negocios al frente de su misión en Tegucigalpa, ¿qué implicaciones puede tener o qué mensajes envía? Bueno, podría estar en ese ámbito de las preocupaciones, como le menciono. Sin embargo, Estados Unidos también ha tenido algunos momentos en los que el embajador ha tardado un poco, luego también ha habido alguna tensión cuando ya ha venido a presentar cartas credenciales de un embajador, que lo recordamos en la administración del presidente Zelaya, y las relaciones se han normalizado después. Pero hay que tenerlo, lógicamente, en el marco del análisis, en razón de una etapa política. Una etapa política que yo quiero aprovechar para decirle que lamento el papel de la Maxi, por ejemplo. Me parece que la Maxi está desarrollando un cálculo nefasto para los intereses del país, porque la Maxi no está siendo lo suficientemente contundente en este momento en razón de poder decir directamente la relación que este gobierno tiene con el narcotráfico, la corrupción al más alto nivel, y eso no lo estamos viendo. Creo que aquí hay un cálculo de la Maxi nefasto para los intereses del país. ¿Cree usted que si hiciera señalamiento, denuncias, presentara nombres de personas que han recibido fondos ilícitos para el financiamiento de campañas, ¿podría ayudar para que los hondureños inclinaran a votar por las personas que no están implicadas en actos de corrupción? Es correcto. Mire, yo por eso le hablo de un cálculo nefasto de la Maxi, porque mire, si sale la Maxi con el discurso de Pepe Lobo, que yo sabía, pero no lo dije, para no afectar la candidatura de Juan Orlando, eso lógicamente terminaría con ponerle el chongo a la Maxi como una agencia prácticamente del gobierno en razón de un acuerdo con la OEA. La Maxi ya tiene suficiente tiempo y creo que uno llega a un nivel de intolerancia ya en estar esperando y prácticamente se ha vuelto en un cálculo, como le menciono, nefasto para los intereses del país. La Maxi tiene suficiente información como para poder brindarla a la opinión pública y decir, si hay un señalamiento de este gobierno con la corrupción, con el atrocinio del Seguro Social, si hay un señalamiento con este gobierno en razón de su vinculación con el narcotráfico, si hay una vinculación de este gobierno con los grupos económicos que han hecho desastre con el país. Falta esa contundencia de la Maxi y hay un nivel de cansancio ya en esta espera. Sin embargo, uno tiene un nivel de esperanza mínimo en razón de que pueda tener alguna actitud positiva en los próximos días. Con el Centro Carter no vendrá misión de observación. Ellos dicen que el Tribunal, más que todo, dijo que no va a venir el Tribunal Supremo Electoral a través de David Matamoros-Batson porque no hay recursos. Este centro tampoco vino en el 2009. ¿Qué casualidades o qué similitudes se estarán dando 2009 a ahora 2017 en los procesos electorales? Bueno, yo no sé. Imagino yo que hay algunos que, por ejemplo, hacen una lectura clara en el cual saben que su presencia poco o nada cambiaría en alguna circunstancia determinada. Podría ser ese elemento. Lo que a mí me parece terrible de todo este proceso de observación es que venga prácticamente a legitimar una decisión ilegal en razón de la constitucionalidad que no se va a mencionar. Ojalá que los que viniesen en la misión, en distintas misiones, pudiesen establecer claramente que estamos con una candidatura a todas luces inconstitucional, como lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero de ahí solo veo más que todos los observadores están viniendo en una acción de legitimación de lo irregular. Gracias. Gracias. Gracias.